Hola, soy Santi y si has intentado hacer animaciones en Roblox Studio pero nunca lo has conseguido quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo Lo primero va a ser evidentemente crear una nueva experiencia Importante, en la descripción os voy a estar dejando unos links donde tenéis que descargaros un par de cosas para que funcione todo esto Si no os descargáis estas cosas no funciona ni de coña Que es lo primero que os tenéis que descargar, el plugin este de aquí, Blender Animation que os voy a estar dejando el link en la descripción, este de aquí Y lo segundo va a ser esta carpeta con estos archivos que os voy a ir explicando a lo largo del vídeo Y por último descargaros Blender, descargaros la versión 3.6.23 o si podéis un poco en esa franja para que nos aseguremos de que no hay ningún problema y nada falla Una vez os hayáis descargado este archivo, abrís este archivo .blend Y os vais a encontrar en él, bueno os vais a encontrar este bicho rosa aquí que es el muñeco de Roblox pero que no tiene una textura bonita, que no sabéis hacia dónde está mirando, si hacia aquí atrás, si hacia aquí adelante Entonces, ¿cómo le ponemos una textura a este muñeco? Bueno, pues lo primero es, venís aquí al Shader Editor, le dais a la A, volvéis a moveros al Top Sheet y al Shader Editor Vale, ¿no? Así, ahora, vale Y ahora os sale todo este rollo que es prácticamente toda la configuración de este muñeco ¿Vale? Os venís a esta parte de aquí, ¿vale? Que es donde está la textura, le dais a la carpetita y veis la carpeta que yo os he dicho que descomprimáis Pues le dais a este PNG y ya está, ya tenéis el muñeco bien puesto, ya sabéis hacia dónde está mirando, dónde está la parte delantera, dónde está la espalda, brazo izquierdo, brazo derecho Ahora, volvemos a darle aquí, entramos a Top Sheet otra vez porque esta va a ser la pestaña de la animación Primero, le dais a esta cosita negra que veis aquí, le dais aquí, os venís a esta pestaña, le dais a modo pose Y ahora saldrán estas cositas de aquí, estas cosas en los brazos, en el cuerpo, en la cabeza Que estas son las cosas que podremos mover, si yo por ejemplo le doy a la G, puedo mover el pie hacia donde me dé la gana Pero claro, para poder realizar la animación nos tenemos que descargar el plugin de las animaciones de Roblox para Blender ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues te vienes aquí a Edit o a Edición, como sea, os venís a Justos, aquí a Preferencias Os venís aquí a la pestaña de Addons, le dais a Instalar Y en la misma carpeta que os he dicho que descomprimáis, le dais a Roblox Animation, ¿vale? Le dais a Instalar, le dais aquí a Activar y ahora aquí a la derecha os sale otra pestañita nueva que se llama Roblox Animation, ¿vale? Eso es súper importante porque sin esto no se puede hacer nada Esto se conecta con el plugin que luego tenemos en Roblox Studio para poder conectar animaciones y exportarlas en condiciones, ¿vale? Ya podemos empezar a animar el personaje como tal Y ahora para colocar la pose inicial del personaje, le vais a dar a la A para seleccionar todo Le dais a Copy Pose Asset, no, perdón, Create Pose Asset Le dais y ya os crea lo que es la pose inicial Vamos a mover esto un poquito más para un lado Y bueno, la animación va a ser muy simple, ¿eh? No me voy a comer la cabeza tampoco porque no soy ni mucho menos un profesional aquí yo haciendo animaciones Simplemente hago el tutorial para que los demás practiquéis como queráis Lo principal, que a lo mejor no sabéis que para moveros así, la pantalla, tenéis que usar el botón de la rueda del ratón, ¿vale? Lo presionáis y podéis girar Para moveros, así como me estoy moviendo yo, lo mismo La rueda del ratón pero presionando Shift al mismo tiempo, ¿vale? Para moveros Y ahora ya con esto podéis hacer clic en esta mano Vamos a hacer una animación de saludar Tampoco me voy a comer la cabeza como he dicho Para mover el brazo podéis usar la G Aunque ya veis como que esto queda un poquito feo Así que vamos a usar el botón de rotar que es la R Y para que no sea una rotación así como al aire libre Después de darle a la R podéis usar uno de los tres ejes La X, la Y o la Z Y si yo por ejemplo quiero mover hacia arriba le doy a la X, ¿vale? Así que voy a hacer así Ya tenemos el brazo así levantado Y si vamos moviendo la marca de tiempo Vemos como se levanta el brazo, ¿vale? Voy a mover esto un poquito Voy a mover esto un poquito más allá, ¿vale? Esto sería así Voy a copiar este keyframe Lo voy a pegar por aquí Para que se quede la mano un ratito arriba así tranquilamente Y voy a copiar la pose principal Para ponerla aquí al final de la animación, ¿vale? Así que realmente la animación pues sería esta Así hace así, ¿no? Está levantando la mano Esta es nuestra animación La que vamos a importar en Roblox Es la animación más fea de la historia Pero es para que veáis que las animaciones funcionan Una vez tengamos todo esto Ya podemos darle a este botoncito de aquí Que dice Export Animation Exportamos la animación Y nos copian el portapapeles En el clipboard este Del ordenador Un codiguito muy interesante Que es básicamente la animación Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el modelo Al que aplicarle la animación Volvemos a la carpetita Que os he dicho Que os descarguéis Y que descomprimáis Agarráis este modelo RBXM Modelo R6 Lo metéis aquí ¿Vale? Que es literalmente El mismo modelo que tenemos aquí Y ahora Nos vamos a la pestaña de Plugins Le damos a Open Aquí a Blender Animations Y se nos abre por aquí Pues una configuración interesante Le damos a este botón Import Animation ¿Vale? Se nos abre este script raro Le damos a Control V Se nos pega la animación Y ya veis que está previsualizándose La animación, ¿eh? Ojo porque ya se previsualiza Y funciona genial Ahora, le damos a Subir animación a Roblox Le damos aquí Le damos a dar un nombre Saludo tutorial Le damos a Guardar Esperamos Y copiamos esta ID Es súper importante Lo tenemos que copiar, ¿vale? Y antes que nada He visto que han cambiado La interfaz de Roblox Si queréis saber Cómo volver a la interfaz Antigua Como la que estoy usando yo ahora mismo Mirad rápidamente El short que tengo aquí arriba Es muy cortito Es una tontería Para volver a usar la interfaz de antes Que por lo menos para mí Es mejor que la que hay ahora Entonces, ya tenemos La animación subida a Roblox Y ahora simplemente tenemos que Programar el script Que nos aplica Pues esta animación, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy tonta Para aprovechar y aplicar la animación Y es que voy a hacer un part aquí Con un Proximity Prompt Y dentro de este Proximity Prompt Voy a meter un script Y entonces ahora Pillamos Local Proximity Prompt Hacemos Proximity Prompt Punto Trigger Conectamos Recordar que todo esto Viene siempre de la API El parámetro de este Player Viene de la API de Roblox Por el Proximity Prompt Y su evento Trigger Con vuestro permiso Voy a pegar un código Que tengo en mi Discord ¿Vale? Tengo una comunidad de Discord Que tenéis en la descripción Y en el comentario fijado Aquí agarramos El carácter del muñeco El modelo Agarramos el humanoide Luego el animator ¿Vale? Que está dentro del personaje de Roblox Dentro del humanoide Creamos una nueva instancia de animación Y aquí en Animation ID Vamos a cambiarle este numerito Por el número que hemos copiado ahora ¿Vale? Lo ponemos Es el ID de nuestra animación Ahora dentro de este animador Que tenemos aquí atrás Cargamos la animación Que hemos creado Con este nuevo ID ¿Vale? En esta línea Simplemente estoy diciendo Que no sea loop O sea que no se esté repitiendo Constantemente Y en esta última línea Simplemente le digo Pues que ponga la animación Se me ha olvidado comentarnos otra cosa ¿Vale? Como yo he hecho la animación Para R6 Ya sabéis que hay dos tipos de modelos En Roblox Los R15 Y los R6 Se me ha olvidado deciros Que tenéis que venir aquí A la pestaña de Avatar Le damos a Avatar Settings Le damos aquí A estos tres puntitos de la derecha Que no se ven casi nada Y vamos a poner Que el modelo Por defecto En el juego Sea solo R6 ¿Vale? Porque si no esto no va a funcionar Entonces ahora Volvemos aquí al juego Le damos a esto Y ya se hace la animación de la mano Ahora cada vez que le damos al Bueno pues que Interactuamos con el Proximity Prom Ya se hace la animación de la mano Y ya está Ya tenemos nuestra animación hecha en Roblox Tendréis el código también en la descripción En el comentario fijado Si queréis También tenéis el código En mi comunidad de Discord Esto ha sido todo Espero que os haya sido útil el vídeo Si creéis que ha sido guay Y que habéis aprendido algo nuevo Con este vídeo Agradecería que le dierais un like Que os suscribierais Y que estéis atentos Con las notificaciones activadas Para próximos vídeos Directos Shorts Y mini historias ¿Vale? Yo soy Santi Muchas gracias por estar aquí Por quedaros hasta esta parte del vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós